Estación de San Roque y Taraguilla son los dos únicos núcleos de población del municipio, además de San Roque Casco, donde resulta obligatorio el respeto de las franjas horarias. Esto se debe a que en la práctica no existe separación entre ambas barriadas, ya que la suma de habitantes supera las 5.000 personas. Durante la mañana del sábado, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, ha recibido una llamada telefónica de una fuente gubernativa que matiza la información que se le dio en la tarde anterior al respecto, según la cual todas las barriadas se considerarían libres de las franjas horarias. De hecho, la falta de delimitación o de un medio natural que separe núcleos de población también existe entre Campamento y Puente Mayorga y entre Guadiaro y Pueblo Nuevo, pero la suma de habitantes en ambos casos no supera los 5.000, por lo que no se les aplican las franjas. Ruiz Bois ha indicado que tanto en la ciudad de San Roque como en las barriadas de Estación y Taraguilla habrá que respetar las franjas horarias y salir según la edad y el motivo, tal y como ha establecido el Gobierno de España para esta fase cero de la desescalada del confinamiento. En todo caso, indicó que los desplazamientos entre los distintos núcleos de población deberán atenerse a las reglas de las franjas horarias y reiteró su llamamiento a la responsabilidad absteniéndose de hacer reuniones o quedadas y respetando siempre la separación de distancia social de al menos dos metros en la calle. Finalmente recomendó el uso de mascarillas, en especial a la hora de hacer las compras. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.